Y seguimos hablando de museos porque el nuevo abrirá sus puertas muy pronto en el antiguo Hospital de la Caridad, unas modernas instalaciones que van a permitir exponer los fondos históricos de los que dispone la ciudad. Unos trabajos en los que han participado varias delegaciones y administraciones y que servirán además para dinamizar esta zona de la ciudad. El ciudadano va a poder recorrer ya muy pronto toda la historia de su ciudad, desde la prehistoria hasta el mundo actual. Desde hace años venimos trabajando, los funcionarios que hemos trabajado en el Museo Municipal, hemos sabido que había muchas colecciones, que había muchísimas piezas arqueológicas, que no había espacio donde exponerlas. Con este trabajo, con este proyecto hemos conseguido conjugar las dos cosas. Como decía, poner en valor un edificio, que en eso venimos trabajando, y por otro lado poder sacar y enseñar al ciudadano todas esas colecciones que teníamos guardadas en almacenes y no las podíamos mostrar.